¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo les va? Acá le hacemos la presentación del televisor de 84 pulgadas 4K DLT El valor exacto es el 84LM9600 Este televisor cuenta con un efecto de sonido de 2.2 Quiere decir que tiene dos bajos laterales y un sonido envolvente Parece que necesita ya un cine en casa Además se cuenta con el Obscaliere Imagen que trata de la mejora de la imagen hasta 4K de cualquier contenido El tamaño es impresionante Acá usted ya encuentra en nuestras tiendas el mejor televisor que hay a nivel mundial